Vámonos que nos vamos Bueno Interesante Dipondição Dio, vou pegar o punto Ya vau? Dio, o punto está a media da obra? Questa, l'ho pillado, l'ho pillado Si, l'ho pillado, dio Lo he pillado, Shabbat. ¿Será que eso? Esto es morta ahora, ¿eh? Ya no está arriba, hay que subir por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde hay que subir yo? ¿Dónde hay que subir yo? ¿Por dónde coge ahora? ¿Sabes? ¿Pero por dónde? ¿Por las rampas? Yo creo que tiene que haber otra fórmula por ahí. Tiene que haber algo, bicho. Tiene que haber una rampa por ahí por medio, algo. Supongo, hombre. Yo he visto el punto ya, que está aquí arriba, hasta luego. Sí. Ya lo he pillado. ¿Por las rampas? Yo he subido por las rampas, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va la rampa de marra, vamos. Sí, poquito a poco, pa'lante, 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 pa'lante. Tranquilo, pido, 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 que sale muy bien. Claro. Venga, hay hambre. Bueno Esto está gracioso, ¿eh? Uff Ya va Ahora, para salir de la obra Se pone una rampita Pero tiene que coger carrilla y dar una voltereta, ¿eh? Para adelante, para atrás, cuando tú quieras Porque es que no se llega, ¿eh? No, ya se va Vale, vale, vale Tío, es mortal esto, tío Una mierda de carrera, ¿no? Ahora, ¿viste? No, no, no No, no, ahí tampoco Arriba del todo Hay una rampita, ¿lo has visto? De la rampa Pues tiene que coger velocidad Y dar una voltereta en el aire Porque está lejos el punto, ¿eh? Vale Aquí ahora otra putadita Otra putadita Otra vez esto, ¿eh? Otra vez la rampita Pero esto se pone a la pared Tío, está un poquito más grande Tío, pifo Tío, pifo Yo no he visto más complicaciones, ¿eh? Ahora voy a tener que subir otra vez a la obra Corto una puestecita de esa Pero antes de llegar arriba Vas a coger punto Y ya, pues, reinicio Bueno ¿Cómo? Dios Vale, vale Vamos a la rampita por aquí Pero nada, nada Sí ¿Esta de otra manera o qué? ¿Esta de otra puesta? Sí Ahora yo te digo un montón de veces A llevarme ese aclaramiento No, pero Es larga, es larga Le he salido de aquí No tiene muchos puntos Pero son Subido arriba del top El parking me está hablando ahora, ¿eh? Arriba, arriba del top Le van a sacar el parking Voy por la autovía ya Por lanzar de momento Oh, creo que la rampita aquí Intenta cogerla bien, derecha Sí, parece que sí Ya ha salido, ¿eh? Uff Bueno, no se me ha pillado Se va Mira, el último punto ya hizo la meta ya, tío Uff ¿Cómo? ¿Ello ahora mismo? Nada, nada Es una carrita con Carrita con música No va a ser Deja, la buena Y Deja, la un poquito Y Deja, la un poquito Deja, la un poquito Y Deja, la un poquito